Reciba un cordial saludo de una de las estudiantes del seminario, a quien les habla Andrea Valerí Paz de Amarra, de la institución educativa Augusto Salazar Bondip, distrito de Guaribamba, provincia de Tallacaja, región Bucabelica. Con el permiso de nuestro Dios, de nuestra Pachamama, de nuestros ancestros y de todos los presentes, hoy quiero compartirles un reportaje titulado La importancia del sector salud en este seminario. En este reportaje daré a conocer la situación remota y actual de la salud y así mismo brindaré recomendaciones para su cuidado. ¿Conoce usted alguna pandemia o epidemia que haya sucedido y afectado gravemente al país? Claro que sí. Una de las que tengo mayor conocimiento es sobre la peste bubónica, que se llevó con ella a más de 100.000 vidas en nuestro país. Bien. ¿Dentro de su hogar hace uso de algunas plantas medicinales cuando presenta dolores o malestares? Por supuesto que sí. La mayor parte del tiempo, en mi familia, si sufrimos alguna dolencia, tomamos diferentes hierbas medicinales, como puede ser la manzanilla, el hinojo, paico, toronjil o la hierba albisa. Finalmente, ¿qué recomendaciones daría usted a las autoridades o instituciones correspondientes para que se tenga mejores condiciones de salud en el país o en su comunidad? Una de las recomendaciones que podría dar es respecto a las postas médicas. Muchos pueblos pequeños no lo tienen y al momento de que alguien necesite una atención médica, tienen que hacer un largo recorrido para ser atendidos, pero muchas veces no corren con esa suerte y fallecen al poco tiempo. El 2020 fue el año que destapó la precariedad y las carencias del sistema de salud de nuestro país. Este año 2021, año en el cual cumplimos 200 años de independencia, seguimos con los mismos problemas. Ante ello, nace esta pregunta. ¿Cómo mejoramos el sector de salud en el Perú? La pandemia por el COVID-19 nos llevó a la reflexión de darle mayor importancia a nuestra salud, que es clave para lograr una sociedad transformadora. Por ello, el objetivo de este reportaje es mantener y mejorar la salud de todos los peruanos. Durante estos 200 años transcurridos desde la independencia, surgieron diferentes epidemias que afectaban a nuestra población, como la viruela, la fiebre amarilla, el cólera, entre otras, y actualmente la COVID-19, que está causando muchas muertes en la sociedad. El historiador Jorge Locio menciona que, en cuanto a las respuestas sociales, hay una serie de patrones que se repiten en la historia. Hay, por ejemplo, un patrón reiterativo de buscar culpables entre las víctimas o grupos extranjeros. 168, donde se dio una epidemia provocada por la fiebre amarilla, y se culpaba a los migrantes chinos. Así también, cuando se dio la epidemia del cólera, en 1991, se culpó a los vendedores de comidas ambulantes, y se tomaron medidas algo exageradas. Pero un punto importante que destacar aquí, es que la inversión en ciencia permitió que en 1940 se controle la epidemia de la viruela, y que a mediados de los años 50, Perú se convierta en exportador de vacunas contra esta y otras enfermedades. Sin embargo, ante estas situaciones ya vividas, durante la pandemia actual, fuimos testigos de cómo los centros médicos iban colapsando en cuanto a la atención de los miles de pacientes contagiados por el COVID-19. Por otro lado, según la OMS, la medicina tradicional es la suma tradicional total de conocimientos y prácticos basados en teorías, creencias y experiencias oriundas de las diferentes culturas para ser usados en el mantenimiento de la salud, así como la prevención, diagnosis o tratamiento de las enfermedades físicas o mentales. El uso de plantas medicinales ayudó a que muchas personas, sobre todo aquellas que viven en comunidades, donde no cuentan con la medicina convencional, puedan tratar diferentes afecciones o enfermedades que se les iba presentando al pasar de los años, puesto que desde siempre hubo una certanía entre el ser humano y los recursos naturales. El avance de la ciencia y tecnología ayudó a que los principios activos que viene a ser la molécula que contiene la actividad farmacológica de las plantas sean sintetizados químicamente para poder adquirirlos en farmacias a precios accesibles y en dosis adecuadas para cada tratamiento. Finalmente, es importante que se invierta y se disponga todos los recursos disponibles en el sector salud, empezando por erradicar la corrupción, para que de esta manera se pueda adquirir o implementar en los centros médicos, equipos tecnológicos e innovaciones. Sin importar dónde nos encontremos, celebremos la dicha de que se siente el ser peruanos. Cuidémonos todos. Gracias.